Música Bueno mucho, bueno Bueno chicos, como muchos sabréis Llevo un tiempo sin grabar vídeos Sigo subiendo vídeos periódicamente Ya que tenía unos cuantos guardados Sobre todo el Battleground Pero bueno, hace bastante tiempo, hace unos 15 días Que se me rompió el micrófono de los cascos De estos de aquí, tan majos que tengo aquí El micrófono pues está un poco jodido Si blanco, si Está un poco jodido, pero los cascos funcionan bien Por lo cual se los seguiré utilizando para escuchar Música en la cama, lo que sea Y nada, pues me han llegado estos Que me han llegado así como muy aplastado el paquete Espero que se me... Que esté bien, y bueno, me voy a enseñar un unboxing Porque sí, es muy 2011 esto Pero bueno, vamos a hacer un unboxing Y sí, lo siento, soy un youtuber profesional Y como comprenderéis pues grabo con Grabo en vertical Así que nada, estos son los cascos La caja está un poquito dañada La verdad Son los ADES A6 En principio he visto bastantes unboxing y tal Y de gente que los ha tenido y los ha analizado Y que son muy buenos cacos Me han costado unos 20€ en el express Me han tardado por eso, 15 días en llegar Pero bueno, aquí están Vamos a ver cómo son Pues nada, estos son los cascos Vamos a sacarlos de la bolsita Estos son los cacos En principio son bastante cómodos Me han dicho Tengo un colega que los tiene Tenemos por aquí un poquito de gel Nada, venga Nos viene un disco con el software para Para poner el 7.1 Y bueno, pues tenemos aquí un cable Que es de 3 metros creo que era Era bastante largo No es de trenzado Es de goma De plástico y tal Pero bueno, espero que aguante lo suficiente El micro 1 parece que es una chusta muy grande Pero dicen que es muy bueno Por lo cual, pues no lo sé Aquí están los cascos No sé No parecen No parecen incómodos Parecen bastante sanetes Pues nada Y esto simplemente son las especificaciones de los cascos Vamos a enseñar así un poquito Por si queréis Joder, que bien se ve, ¿no? Joder, esto es calidad Bueno, pues ahí están Puedes pausarlo Y nada, simplemente esto Que ya vuelvo a grabar vídeos A ver si puedo hacer un directo de Sementis Dentro de poco Y me están tanto mucho high por un juego Que se llama Masinky Que no, Pochinky, ¿vale chicos? Que me está gustando mucho Y a lo mejor cuando salga el 6 de octubre Lo traigo al canal Así que chicos Espero que os haya gustado Y nada, nos vemos la próxima Chao Y adiós Y nada No me podía despedir Sin haber probado La calidad de audio del micrófono Para que la escuchéis vosotros Ya que vais a ser los que O vais a beneficiar De esta característica De los cascos Así que nada chicos Espero que Se esté escuchando Lo suficientemente bien Para vosotros Jugadores Y nada Me despido aquí Y me voy Chao, chao Adiós Ya estoy de vuelta Uuuu 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 Uuuu